Bueno, estamos con Antonio y con Alejandro, dos luchadores del equipo de lucha esparta, que van a representar a Cantabria y a la selección española en el próximo europeo de Madrid. Antonio, ¿qué supone para ti participar en este europeo? Para mí es un orgullo representar a España, que hayan depositado en mí la confianza para representarla y ver recompensado también las horas de sacrificio que tenemos, entrenamientos y luego a nivel personal, claro. Has sido, bueno, eres campeón de España ya en dos modalidades y una por segundo año consecutivo también, ¿no? En Sambo y una en MMA. Sí, a lo bueno, al revés. He sido en 2017 y 2018 campeón de España de MMA y en 2018 también de Combat Sambo. Después de esa buena relectoria que tienes, ¿cuál es tu expectativa en este europeo? Bueno, a ver, yo, lógicamente un deportista va a ganar. También es cierto que hay un gran nivel y, oye, vamos a dar el do de pecho, pero no sé hasta dónde podremos llegar. Hombre, mi objetivo, yo creo, si no me equivoco, que si consigo medalla sería la primera medalla de la historia de España en Combat Sambo internacional y, pues hombre, sería un orgullo dejar tu nombre un legado y, aparte, a nivel personal y a nivel de mi club y eso principalmente. Bueno, Alejandro, ¿cómo has recibido tú la noticia de participar en este europeo? Pues para mí ha sido una sorpresa porque yo quedé subcampeón de España y el que se clasifica siempre es el primero, pero por lo visto el primero no ha debido poder comparecer y me avisaron a mí que estaba el segundo para competir. Entonces me quedé, vamos, una sorpresa total, mucha ilusión y muchas ganas de ir a por ahí. Pues tú eres como el campeón, así vas a luchar tú también, ¿no?, con todas las expectativas puestas en el europeo. Es un deporte aquí, digamos, que no tiene mucho desarrollo porque aquí realmente ha entrado hace poco tiempo y otros países ya llevan muchos años con ellos, pero nosotros, vamos, vamos con todas las ganas y, obviamente, con intención de ganar. Si no fuera así no tendría sentido, vamos, nosotros vamos a por todas. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poquito cómo surgió tu afición a los deportes de contacto y en qué consiste tu modalidad, la de sambo. Pues yo empecé en estos deportes con cuatro años. La primera licencia la tengo en el año 96. Empecé con el judo, luego estuve seguido siempre entrenando judo, después empecé un poco con el keyboxing también, me metí también en el gym subbrasileño, después en el MMA y luego ya di, cuando volví a Reynosa, eso fue estudiando fuera, cuando volví a Reynosa di con Tomás, que empecé a montar el club y eso y empezamos a entrenar juntos, me enseñó un poco de la lucha libre también y demás y ya me introdujo también en el sambo. El sambo como tal es un deporte, digamos, que en lo que prima el derribo, que es llevar al oponente al suelo, pero también se permiten acciones de lusación sobre el codo y sobre las piernas. No está permitido estrangular, como podría ser el caso del judo y poco más. Antonio, tú practicas también, como Alejandro, el sambo, pero también el combat sambo. ¿Cuándo te inicias tú en los deportes de contacto y en qué consiste un poco la modalidad de combat sambo? Bueno, yo principalmente vengo de la rama del contacto, del boxeo, en otros gimnasios estuve haciendo boxeo y sí que es verdad que cuando se trajo aquí, bueno, vino Tomás con el MMA, digamos, era cuando más popular se hizo, pues tenía la intriga de querer probarlo y es cuando ya he conocido, he abierto la mente y he conocido la lucha, ya grappling, sambo, combat sambo, MMA, ha sido, vamos, ahí es cuando me he iniciado. Y después, vamos, el combat sambo consiste, digamos, en un paso más allá del sambo, también añadiendo el golpeo, que es, digamos, de donde yo vengo y donde mejor, donde más cómodo me encuentro. ¿Qué es lo más gratificante de un deporte en el que al final también recibes muchos golpes, no? ¿Qué es lo que más os gusta de vosotros? Hombre, el sacrificio, el sentirte valorado también como deportista a la hora de hacer competiciones. Nosotros, yo siempre tuve la filosofía, yo entrenaba todos los deportes, pero nunca quise competir y yo es, en cuanto he tenido la confianza de, oye, un entrenador que yo sé que me va a llevar bien, no me va a llevar a ninguna carnicería, digamos, pues yo me he encontrado cómodo y hemos ido probando y me parece, de momento, que se está dando bien, pero eso, simplemente. A ver, son los deportes en los que, como decías, que hay golpeo y demás, que son deportes duros, realmente, duro como tal, el entrenamiento es exigente, lógicamente, pero es la competición, digamos, a nivel de lo que es del entrenamiento uno puede practicar estos deportes sin ningún problema. Tenemos aquí, por ejemplo, gente de todas las edades, desde niños pequeños hasta gente un poco ya más veterana. Pero sí que es verdad que luego, cuando los pruebas y pruebas la dureza de la competición y demás, es un deporte que engancha mucho. No sé qué tiene, realmente, pero cada vez te lleva a querer más, un poco más. Por eso yo siempre he ido probando diferentes modalidades, porque cada poca cosa que iba añadiendo me iba enganchando más cada vez. Bueno, pues la verdad que me produce una gran satisfacción cuando hemos recibido la noticia de que dos luchadores del Esparta van a estar representando la Copa de Europa de lucha sambo y de combat sambo a nuestro humilde club, pues la verdad que es una alegría inmensa. También haberme seleccionado como entrenador de la selección española, pues para mí ha sido un éxito que no me esperaba. Y entonces estoy lleno de satisfacción por una parte y por otro lado lleno de responsabilidad porque intentaremos hacer un papel lo más alto posible ante las fuertes elecciones de otros equipos europeos que vengan. Bueno, pues vienen representantes en todos los pesos de todos los países europeos. Se va a celebrar la Copa de Europa en Madrid, el día 14 tienen el pesaje, el 15 compiten individuales y el día 16 compiten por equipos. Entonces esperemos que la selección española pues demos el dode de pecho y estemos ahí y más que es en casa y pues tratar de conseguir los mayores logros posibles. Y ya no solo la representación cantabra dentro de la española sino de la campurriera, porque sois tres deportistas los que formáis parte del club de campo. Sí, la verdad que el club esparta, aunque entrenamos con, viene gente de todos los sitios de Cantabria, pero bueno, estamos muy ligados siempre a la comarca campurriana, fue allí donde iniciamos este origen y son tres deportistas. Antonio Fuerros que va en Combat Sambo como campeón de España que ha sido el año pasado y dos veces campeón de España de MMA en la categoría de más de 100 kilos y Alejandro García que va en menos de 72 kilos en Sambo. Entonces es que es una satisfacción y por lo menos todo el esfuerzo, todo el sacrificio que estamos haciendo se ve recompensado. ¿Sigue siendo difícil conseguir ayudas por parte de administración, promotores? Sí, el tema de los deportes de contacto son en España, en otros países son deportes fuertísimos y muy valorados los luchadores, Rusia, por decir más, el Combat Sambo es ahí un deporte que va hasta el presidente Vladimir Putin a ver los eventos, en España son todavía deportes minoritarios que están subiendo poco a poco y tratamos, sí que tenemos problemas de financiación y demás, la verdad es que hacemos milagros, con los pocos medios que tenemos estamos haciendo, consiguiendo unos éxitos muy importantes, así que aprovecho la ocasión por si alguien quiere echarnos una mano y ayudarnos, pues aquí estamos y estaremos no solo agradecidos ellos, sino todos los competidores que representamos. ¿Qué es lo que han valorado desde la Federación Española para seleccionar a los tres? Cada uno, tú ya tienes mucha experiencia en los deportes de contacto, Antonio y Alejandro, ¿qué virtudes deportivas son las que ha hecho? Bueno, en primer lugar, pues a Antonio ya le tocaba, ha sido dos veces campeón de España seguidas de MMA y también ha sido campeón de España de Combat Sambo. También ha conseguido una medalla de bronce en el Nacional de Lucha Grappling, o sea, es un luchador que tiene una proyección bestial y está consiguiendo unos grandes triunfos. Alejandro también, ya es su segunda medalla, ha ganado muchos torneos también a nivel regional, tanto en Lucha Grappling, es un luchador que también procede del judo, también y en Sambo el año pasado hizo plata y dado los méritos lo ha conseguido. Y en mí yo creo que han pensado, pues bueno, yo llevo toda la vida dedicada, tanto en la carrera que estudié en INEZ, me especialicé en deportes de lucha y contacto, y llevo toda la vida dedicada a estos deportes. Entonces, domino varias disciplinas y en especialidades como el Combat Sambo tienes que ser un luchador muy completo, tienes que dominar tanto el derribo, como las técnicas de golpeo, como las técnicas de sumisión en el suelo. Yo creo que en este caso el presidente de la Federación Española y demás han pensado en mí por las características que tengo de experiencia en diferentes deportes de lucha. Y ya para concluir, Tomás, ¿cómo te volverías a dispecho de este europeo de Madrid por la parte de tu como entrenador y como presidente de la delegación? Bueno, nosotros yo se lo digo a los chicos, los rivales tienen dos brazos y dos piernas igual que todos, entonces nosotros tenemos que ir a conseguir medallas de oro. Luego está el hacer un buen papel y demás, pero de momento vamos a ir pisando con los pies en el suelo, pero vamos dispuestos a hacer historia. Y luego lo que venga, pues bienvenido sea. Yo sé que lo van a hacer bien porque el entrenamiento que están llevando a cabo ahora es un entrenamiento muy duro, es propio de deportistas de alto nivel y luego tienen que trabajar y compaginar. Entonces todo ese sacrificio ya se ve recompensado simplemente por el entrenamiento. Si a eso le sumamos una medalla, pues encantado. Y si no, yo sé que lo van a hacer bien y van a plantar cara.